Ah, es que es un work in progress, si, si, todo bien, pero quiero probar la demo nada más, considera, no, no quiero poner en wishlist el juego de aguanto, apuntaré realmente un gol a la liga, ¿y? Quanto a uno, ¿qué es? Quanto a uno, ¿y crees que puedes seguir? La probabilidad de ignorar estas notificaciones puede resultar en un incidente con fatal repercusión. Sorry, no puedo acceder a su solicitud. La función de la función termina es protegida y requiere administración. ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Me desperté por el olor de un fuego eléctrico De la lluvia Y el sonido de la lluvia pegando en el retrovisor No, en el parabrisas Intenté gritar ayuda Intenté pedir ayuda por la radio Pero no pude llegar Madre puta, no sé traducir Pero no pude Ay Dios Si vamos a salir desocupados Un plan de evacuación Te voy a encontrar en un punto con Punto de vigilancia Un punto lo suficientemente alto Para tener señal en la radio Y llamar Y pedir ayuda No ha terminado El que no ha terminado Claro, madre Como, tipo Que raro cámara fija Sin control de tanque No, ahora que lo pienso Tipo, como lo hacen Entonces Madre, lo peor es que Tipo, estoy jugando esto Sin contexto alguno Tipo, no tengo ni puta idea De que mierda va el juego Entrar acá No sé con qué botón se abren las puertas Madre, ni siquiera puedo correr No puedo hacer nada No, puta Qué diferencia Se ve un pichazo Madre, si prendo esta vara Que me haga un botiquín o algo Supongo, ¿no? Eso es una ambulancia Para interactuar Cuando sí Se ve Ah, ok Un spray médico Oh, y esto me gusta Eso es como los Eran los Resident viejos En los Silent Hills también Que le dan como la opción Y toda la mierda De llevárselos Es como los Resident Como los Resident Y los Silent Hills Según entiendo yo El madre se pasó mucho En ambos Aunque este menú Me recuerda más a Resident Item Bueno, no sé Es que esto también Es Silent Hill Puro Con cuadrado corro Ok Puta madre Qué pichudo Los juegos así Capaz si me lo compro Madre No sé cuándo salga Si al final Me termina gustando La demo Si me lo compro Yo entiendo Que estos son Los primeros 20 minutos De juego No sé si sea Como en una parte Como en el medio Del juego Después no fui yo ¿Está en Steam? Sí, sí Es una demo Zappa Wishlist Yo me lo bajé Porque me salieron Como tweets Del autor Diciendo que era Como un juego De terror clásico Inspirado Por Silent Hill Y por Resident Así que pues Se podrá imaginar De una vez Me mandé Ni lento Ni cobarde A descargarme Esta vara Una nota ¿Es esto? Documento agregado Mica Mica cariño ¿Puedes Puedes Que quieras mantenerte Fuera De esta De esta cosa De este trabajo Yo tomé el trabajo Y sé cómo te sientes Me preocupo Por ti Pero esto Pero esto es muy importante Para mí Estoy perdiendo Hora de sueño Por esta mierda Sigo 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 dándole Vueltas por mi cabeza Una y otra vez Y cada vez Siento que hay una pieza Que no encaja Una pieza faltante Tú dijiste Que no entendías Pero no necesito Que tú lo entiendas Solo necesito Necesito que sepas Que esto no es Sobre ti Ni sobre mí En ningún tipo De ninguna forma O un viaje Sin vuelta Digamos No estoy aquí Para morir Estoy yendo Porque necesito Saber algo De que va a volver Antes de que Se lo espere ¿Y este cuál es? El papel está cubierto Con Con muchas filas Con números Y Con números Y fechas Unas líneas Tienen marcada Una X roja Parece que es Un tipo De reporte Posiblemente Monitorización Monitorización ¿Es verdad? Ok ¿Qué hago con esto? Falta No es la niebla Y literal Silent Hill No Y a mí me recuerda Más al Resident El movimiento Y tal Tipo No sé Hay algo Que sin más Me recuerda Más al Resident Supongo que serán Los menús O algo así Pero para mí Tiene más aires Del Resident Que es Silent Hill De momento Al menos Claro Cuando ya juegue El juego final Ya será otra vara Pero de momento Me recuerda Más al Resident Al 1 Al Resident 1 Me recuerda Un verga ¿Qué pasa? Porque el Resident 1 Todavía tiene Cierto movimiento De cámara A pesar De que son Ángulos fijos Uno puede Medio mover La cámara En Resident No En Resident Es cámara Fija Y punto Toma lo que el juego Quiero que usted vea En los viejos Al menos Me refiero No puedo ver Ni hacer nada A mí el 3 Nada Pero el 103 Es mierdón Era mierdón El viejo Y es mierdón Y es mierdón Mierdón Jue puta El remake Que no se volaron Que me da un derrame No hay nada más Por acá Nada Me tengo que meter Ok Tengo que encontrar Un camino A la pared Ok Ok Solo basura Tirada Lo mismo Pura basura Pura mierda Pero ¿Dónde? ¿Qué le pasó al mundo? ¿Dónde mierda Salamades? Jue Putas cucarachas Tiene un candado Ocupa una llave ¿Qué le pasó al menos? Ah bueno Dice Pura Open Es decir No ocupa una llave Ocupa algo Para meterle un verga Entiendo yo El lock Está cerrado No creo que sea tan fácil de subir y ya está Ah no No obviamente no Aquí ya está cerrado Ah ahora Ahora sí Cierto que se nota un verga La mierda Esta Ahora sí que veo La basura Ese sonido Recuerda un pichazo Al Silent Hill 2 Suena limpiado Por años Me pone la pinga Como pata De perro envenenado Como diría Randal Todo tirado ahí Nada más Lleno de ropa Y pura mierda Inservible Sí Pura mierda Inservible Basura Madre ¿Cuál era el juego de terror Que me habían dicho que prometía? Era el mortuario Así Estantera ¿No? Creo Era el Jervil Que estaba Pide pide verga Ese juego ¿SS promete? Sí ¿Y qué es ese jueguillo? Madre Stapher Es una demo Es una demo De un juego Nada más Que me salió Que supuestamente Estaba inspirado En Resident Y Silent Hill De los antiguos Entonces Madre Obviamente Me pegó La curiosidad Ah El mortuario Asistente Es lo que dijo Yervil Básicamente Es asistente En una morgue Documento agregado ¿Cuál fue? Hue puta Era este Bueno sí Ahí ya le dije De lo que era este ¿Cuál fue el juego? Era como el Parece que es una situación Parecida a la del Silent Hill De Short Message Como que querían reconstruir Esta vara Pero como que no Como que no les daba Sí Yo entiendo Que es más o menos eso Como que querían reconstruir Esta ciudad Porque algo pasó Saber el qué Pero como que no pudieron Ah bueno Hay una tarjetilla ahí Sí Voy a agarrar la tarjetilla Hoy Aquí se agregó el inventario No hay nada Ok El caber De un adicto Puta fuerte Declaraciones ¿No? Yo me metí a TikTok En el kinder Y me salió como nueve veces La vara de condón Camarón Y me podré Porque Era El puta Viva más quemado Madre Porque puta Otra vez van a empezar A quemar el puta Un camarón Uy Bala de pistola Bueno De pistola De revólver Jue puta Voy a empezar a salir Bichos Ahora sí Me haría falta Un mapa Porque soy Horriblemente Perdido Madre No sé Capaz me lo dejé Pero no tengo Ni puta idea Para dónde ir Hay una llave Ahí abajo La 114 Es esta ¿No? Ah no Ocupo algo Para alcanzarlo Dios mío Catherine Dowell Desempleada Decís Muerto Obviamente Causa Deshidratación Dios mío Madre Qué horrible Tiene que ser Morir de deshidratación Madre O de O de hambre También Madre Me va a dar cólera Pasármela Y no poder Seguir jugando Madre Creo yo Porque si me está Si me está gustando Bastante esta mierda Madre Si me da esa No sé Está pichudo el juego Me gusta Me cago en la puta Madre Puta madre Puta madre Vivir Madre Creo que no hay nada más aquí No Dice que es como si alguien Huele como si alguien Me hubiera muerto aquí Puta Con un caer En la sala Se cierra No hay forma De abrirse Ok So Cuál era esta 2 2.14 Ok 2.14 Me tengo que acordar De esa Mapa Yo ya tengo un mapa Me hubiera gustado más Que fuera un mapa clásico De papel La verdad Porque en este mapa Como que no tachan nada O así Tipo No sé en qué puerta Puedo entrar Y en cuál no Me hubiera gustado más Un mapa clásico De papel Está cerrado Y no puedo usar aquí Y la ¿Nesto es? No Especcionado Ah 2.3 Ok Me tengo que ver Ok Me tengo que ver Con unos compañeritos Todos raros Y lo primero que escucho Pero no he quitado Más Si las compas Más Si las compas Del cole Te hubieran 4.090 Un procede bueno Y la hora Podríamos hacer Todos los nuevos Servicios De minecraft Ay que Como madre No puede puto ser Más Esa gente piensa Que para hacer Un server sencillo De minecraft Se ocupa Un mega PC Y aún con Un mega PC Con el Soplavergas De turno Como lo de sale Que se va A mil A mil Quinientos Cinco mil Tipo Aún con ese Mamavergas De turno Es imposible Que el servidor Vaya bien Literalmente Si es imposible Que vaya bien No se abriría Los compañeros De Hancock Son igual De estúpidos Que Hancock Si El piso Colapsó Espere Todavía no salto Ok No se Pero es posible Encontrar gente Así que bajón Que pecado Que duro Le tocó A Hancock Le tocó Estar con sus Iguales Un misil Que no sabemos Si está activo Aló No se ¿Puedo decir que no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ellos no se referían a usar a Ternos para los servidores. Bueno, al menos yo entiendo que se referían a montar el server con las computadoras del colegio. Sí, lo voy a mover. La pared está dañada de agua, expulsando la computadora detrás. Puede ser capaz de romper con la herramienta correcta. Lo voy a meter en un par de gargazos a esa puerta. Que van a haber días en los que entre de 7 a 5 y 40 y voy a recibir cómputo de informática de nuevo. Pero vamos a seguir viendo Micromundo, ¿sí? Madre, le hace falta a usted, hijo de puta. A ver si aprende a usar ese perol de PC que tiene. A ver si nos explota cada que abra una aplicación, hijo de puta. Tipo, si hay alguien que tiene que recibir cómputo, ¿es usted? Literal. Puta, asusto. ¿Qué es esa mierda? Presidente Charlie Gerwald. 20... ¿Dob? ¿Qué es eso? ¿Cuándo se murió, no? Supongo, qué sé yo. El 27 de septiembre del 54. ¿Pero el 54 qué? 2054, supongo, por ahí. Ocupación adolescente, condición muerto, causa asfixiación. Asfixiación, no se dice así verdad en español. Asfixia, sería, ¿no? Nada más. Yo aprendo el mejor. Aprendo de Viper, sí. Viper juega en Xbox. Tipo, Viper juega en Xbox porque no configura los juegos para PC. Saque cuenta, ¿no? Saque cuenta de la persona que aprende cómputo, ¿sí? Son más chavos las sabanas. Seguro ni abrir un Excel puede de nada. Aunque le tienen que dar clases de aborto, madre. Un martillo, con eso rompo la pared. Martillo clavado en la... En el retrato familiar. Si me lo lleva. ¿Me lo puedo equipar así de una vez? Ah, no. Inspeccionar. Y si no, no es un arma entonces el martillo. Solo es una herramienta. Está bien. Ya van a estar haciendo controles anti-dopaje. Pero ahí se han encontrado muchos fechitos de repollo de Satanás. Y no vamos a poder pijar para ir a filosofía. ¿Quién lo manda de drogadicto, hijo de puta? Maldito AMLO, ¿qué tiene que ver AMLO? Tipo, maldito sí, pero ¿qué tenía que ver? Sean Bailey, muerto, miocardial, ¿cómo se llama? ¿Infarto del miocardio? Se dice así, ¿no? Es que yo siento que eso es más como un meme. Tipo, la forma de decirlo. No sé si diga así, ¿verdad? ¿Qué es el horror? ¿Qué es el horror? ¿Qué? Si la mierda de... Si me lleva la batería. No sé para qué puta debe de usar, pero bueno. ¿Eso es alguien más caminando o es agua? Ahorita Bolivia, ¿cómo no va a tener playas? ¿Cómo voy a filosofar si no estoy pijado? Yo voy a hacer un té tranquilo y una pastilla para la alergia. Creo que se escucha en otra habitación. No sé en dónde. Una cama de un niño, varios juguetes y pósters. Salieron rápido. Este chamaco está más muerto que... Tengo que saber quién, güey. Más balas del revólver, madre. Pero sigo sin haber encontrado el revólver. La cámara. ¿Qué tiene la cámara? ¿Cuál cámara? Ya como seis años siendo presidente, madre. Ni idea. Está como por afuera el bicho ese, pero no puedo hacer nada. Voy a decir Lin cuando tenga filo para filosofar bien potente. Quedar tirado en suelo convulsionando. Voy a decir Lin, dice el hijo de puta. Como si eso no lo detectaran, güey. Como si eso fuera a hacer diferencia. Está cerrado. Eso supone que tengo que llegar a Río. Cerrado. Cerrado. Está cerrado todavía. Tiene que llegar a tener el arte de entrar en modo automático a comando. Aquí se viene el vergasos. Open beta del Skull and Bones. Ah, no jugo a mania, aunque me paguen. Juego ya esa picha, Jerby. Un palo con clavo. Sí, me lo llevo. Y se viene el vergasos. O sea, mapa. No, mapa no. Ítem. ¿Cómo me lo equipo? Ah, que yo ya tengo un revólver. Puta, ¿así se abrió o qué? Manueo. Ah, sí, sí se abrió. Me pongo automático. Así es la cosa. No, así no es la cosa. Es cosa de pensamiento y ya. ¿Qué lo friscó al cámara? Tipo, nunca entendí a qué se refería. Esos son los estrellas, ¿no? No, qué bicho más. Lideral frijolín, güey. Un parido. Uy, puta, me aguantó un cargador de revólver. No lo puedo pegar. Siendo en el suero. Espere, espere. Parido. Helen Bridges, no, la edad de Stranding, causa desconocida, graduación, ¿cuándo fue la graduación de esta madre? Pégale un patabón, no sé si podía más, tipo no pude pegarle un patabón cuando lo intenté, como cuando juego Fifa, no sé qué quiere decir eso. Hay algo más aquí, para poder abrir la madre esa. A letter from First Plus Health UK, confirming Helen Bridges new patient details. Her name is listed alongside her date of birth, 4th October, 2025. 4 de octubre de 2025. 4 de octubre de 2025. Pero decía graduación, ¿no? Este es el diploma, pero... ¿Y la fecha? ¿Y no tiene fecha? ¿Cómo sé cuándo se graduó la hijoputa entonces? ¿30 de octubre? ¿30 de octubre todo el bebé...? La cámara se ve borrosa. No sé, madre, espero que a ver... Capaz hoy que no le quité la mierda de compensación de poca luz. No sé, está quitada. Ahí está. Y lo quité, está normal. Lloraba normal, al menos, la cámara. No sé a qué se refiere. Ah, no. Porque son solo 4. Como modo. No, estoy metido en el juego. Ya, con razón no me servía. 30 de octubre. 30 de octubre. 30 de octubre. 30 de octubre. Eso es que no, ¿no? Sí, eso es que no. 30 de octubre. Son solo 4. 4 dígitos. ¿3D-03? 30 de octubre. 3D-03 ¿no? Supongo. No secretar. Well, no entiendo. Un hombre joven что Green tea hurts. No puede ser de más de tres o cuatro años, en la hora que ella salía a graduación. ¿Ya cuándo fue que terminó el embarazo? ¿La madre se grabó en el 2055 entonces? Ok, suave. A ver, entiendo que... Es que aquí no dice nada. Creo que nada me dice eso. Eh... Suave. Una letra de... Su nombre está listado con su cumpleaños. El 4 de octubre de 2025. O sea, sí, la madre se graduó en el 2055, que fue cuando cumplió 30 más o menos, entiendo. ¿Qué es esta? Es Helen. Pero no entiendo en qué cambia eso. Aquí van a poner una pizarra inteligente en el aula de cómputes. Ahora van a poner y exponer. Entonces, si no, se la van a robar, güey. No tengo ya un cóctel de modo carrera. Dove. Ah, Dove es fecha de nacimiento. ¿Cómo? Cuatro... Sí, cuatro de octubre de 2025. Dice que es la fecha de nacimiento. ¿Graduación? ¿Cómo? ¿Pero cómo sé cuándo puta se graduó? ¿3055? ¿Cómo mierda sé cuándo se graduó? ¿No hay nada más? ¿Alguno lo entiende? ¿O soy yo el que está...? ¿Soy yo el mamón? ¿Qué es Tamalín? ¿Sacó el platino ya? Sí, en Tamalín. ¿Es usted? ¡Cállate! ¡Ay! Pero eso no entiende. Ni dos más dos, güey. Vi en Tamalín. Y lo vi viciando. Hijo de puta. Vio que los demultieran cualquier vara, güey. Que eran regalados. ¿Qué? ¿Qué es Tamalín? Deja me leer, güevón. ¿Qué? Vio que empecé, trajo. ¿Qué? ¿En Tamalín? ¿Qué es Tamalín? ¿La bleza aquí? ¿Bueno? ¿Eh? Si. ¿Aquí se está en la semana? Bueno, yo abro esta mierda porque la abro. Una joven que celebró su cumpleaños. Parece que tiene un niño. No puede ser más de tres o cuatro años. No entiendo. Bueno, entiendo. No me da la cabeza. No termino de comprender eso. ¡Graduación! Pero la madre, ¿cuándo se graduó? Es que... A ver, el bebé aquí ya nació y el bebé dice que no puede tener más de tres o cuatro años. Esta foto... No entiendo. Es que no sé. No veo cómo putas puede llegar a cuando se graduó la madre. Entiendo que se graduó de 30. Entonces la foto con el bebé... No. No. Se graduó antes como de 27. Como en el 2000. Es que no entiendo que el año no es relevante. ¿Y en qué mes se graduó la madre también? ¿En octubre? No. No sé. No sé. Me va... Tipo... Puta madre. No vea. Treinta... Treinta... Ya hemos dicho que no. ¡Graduación, graduación, graduación, graduación! Madre, la puta madre. La puta, puta madre que parió a perdre. ¡Cuatro, diez, veinticinco! Tiene que ser relevante si me lo están dando. La foto es del 4 de octubre de 2055. ¿Pero qué hago con esa información? 4 de octubre de 2055 sería la foto esta. Unos tres o cuatro años antes fue la graduación. 0452, por ahí, qué sé yo. 0453. 0451. Bueno, no entiendo. Es que son solo cuatro, güey. Si fueran más, tipo, si fueran seis dígitos lo entendería más, pero solo cuatro. No lo voy a poder sacar. Otro octubre de 2050, 2025. La madre se gradúa. Entiendo que es cerca de cuando tiene el bebé. No tengo ningún documento en relación a eso. No, bueno, pero ese es el toque sonido. Para la comida y todo, yo no puedo hacer el puta puzzle este, güey. Bueno, puede ser que me esté ganando el puzzle este, güey. ¿Alguno tiene una puta idea de cómo se hace? Es que no tengo documento, ni nada, tipo. Voy a asumir que esto no sé si necesita y me peleo con esta hora cuando salga el juego final. Nada, nada que hacerle. Sorry, ¿de dónde venía yo? A cobo. Televisión, es de los viejos modelos de tubo. Qué pichugo, güey. Muy imposible la chamba. Muy imposible la chamba. ¿Qué quiere decir con eso? A cobo. ¿A qué se refiere? No, como hay interferencia por aquí. Que es muy difícil. Sufro mucho más. Se hace pichama, cobo. No hace ni verga en todo el estúpido día, güey. Sufro, dice el hijo de puta. No hace ni pichama, el parido. ¿De qué es donde está la vara esta? No, sí, vengo. Madre, no me jodas. De verdad va a ser necesario eso para avanzar. Capaz ahí está la llave porque creo que no puedo salir. Sí, porque aquí me suena que ya había entrado en la 1.5. Hace el brazo, dice el brazo, dice el hijo de puta. Madre, no hace ni... Ni mierda, güey. ¿Volvió Ginkgo o cómo? Madre, no me da. Soy madre, me siento tan estúpido. No me da. No me da para hacerme esta mierda. Y para el otro lado creo que no puedo ir. Madre, no. Creo que es lo único que puedo hacer. La caja fuerte esta. Sí, no. Madre, es lo único que puedo hacer. La caja fuerte que no sé cómo abrir. Andaba cargando dos peces de las viejitas. Una encima de la otra. Fue el otro que se lo mueve a la escuela. Y no estaban a los que fui a buscar. Así que tocó lo mismo pero de regreso. No, pero eso es de mamapichas. Es de que usted es un idiota, básicamente, güey. Tipo... Ni el que hizo brazo ni mierda. Casi me muero. Y que no mande de estúpido. Ah, no. Aquí no hay nada tampoco. Sí, solo basura. Madre, solo... Lo único que puedo hacer es la mierda que no tengo ni puta idea de cómo hacer. Pero esto me puede haber llamado a ver si estaba literal. Uy, mira, si le voy a ir río de una vez mete el vergazo. Ya casi es martes. O sea, que ya casi pagan. Ojalá, ojalá no le pagaran. Hijo de puta. Madre, Jacobo. Va a pensar, vea. Me tengo un acertijo. Hay una caja fuerte. Ahí dice graduación, ¿verdad? Graduación, ojo. Aquí hay una madre. De 30 años. Con un chamaco que no puede tener más de 3 o 4 años. Tres madres en una graduación y una de ellas está muy embarazada, tipo, ya que ya va a parir. Y esto. 4 de octubre de 2025. Es decir, la madre se grabó por ahí de los 30 años. Es decir, en el 2055. Un diploma de medicina a, justamente, Helen Bridges. Es decir, la madre se grabó por ahí de los 30 años. 30-34. A ver. No. Nah. Nah, mamando. Hola, Sufi. Madre, tiene que ser, ¿qué? 30-51. No, es que dice graduación. 10-52. No. 10-50. Madre, no sé. ¿Se graduó a los 30? No. No se graduó a los 30. Tipo, se graduó, asumo yo, a los 26-27. Porque es lo que tiene el chamaco. Tipo, aquí la madre estaba a punto de graduarse. Bueno, ya estaba en la graduación y estaba muy embarazada ahí. O sea, el chamaco nació y han pasado 3-4 años de eso en esta foto. ¿De qué va el juego? Madre, ni idea. Tipo, esto es una demo nada más. Un chamaco que no puede ser mayor a 3 o 4 años. Tipo, eso es un chamaco, literal. Madre, kanji. ¿Ya es billonario? No, de hecho no. De hecho ya no. Tipo, ya no es billonario, David Bar. Desde que el madre soltó aquella estupidez ya no era billonario. Tú tienes 30 años, que si lo sumas 30 y lo restas 30 a 30. Madre, callate. Hijo de puta, ocupo ayuda. El chile llevo mucho rato pegado aquí. Es una demo. Madre, no me está dando la cabeza para hacer esta barra. A ver, yo entiendo que se graduaron en octubre. Estoy asumiendo que se graduaron en octubre. Porque es la única información que nos dan. Aprenda a soldar. Porque es el único mes que nos dan. Entonces digamos que se graduaron en octubre. Ok, pero ¿de qué año? Ya probé todos los años. Tipo, a no ser que sea. 10, 55. No. 10, 54. No. 10, 53. No. 10, 52. No. 10, 51. Tampoco. Quite. 10, 50. Tampoco. 30, 51. Tampoco. 30, 52. Tampoco. 30, 53. Madre, me está ganando la demo. Ya dejé de ir a la de Pokémon GO. Tú puedes hacerlo con tu cirrose. ¿De qué mierda está hablando? 10, 30. 10, 30. ¿Por qué? No. Ahora aquí lo fris. Mano, al chile. Pongámonos todos en serio. ¿Se acuerdan como el acertijo del piano de Silent Hill? 30 días. ¿Pero por qué 30 días? Tipo, ¿en base a qué? Uy. Por mis ovarios. Bueno, pues estaba equivocada. Deja con algoritmo. Ok. El Kofta amarillo. El Kofta con el uso de mamá. No tengo ni puta idea que es Kofta. Tipo, 10 de... Tipo, yo entiendo que la madre se graduó cerca de octubre de dos mil cincuenta y pico. ¿Era el año? Pensé que lo había puesto bien y fue que prendí la lámpara esta. Era el año. Era el puto año. Era el puto año. Ay, Dios. Sí. Era el año de mierda, man. Era el año. Te dije que llevaba 30. 30 qué? Ni siquiera era sumar 30. David, man, no sé. Y la llave es para la puerta que ya no hay inspección. Un iron key found in the safe of room 13. Sparegate. Sparegate. Me dio el algoritmo. Y yo dije, madre, ¿sabe cómo los de afuera de los estadios iba pasando el mae que los cocinó detrás, güey? Tipo, imagínese la cara del mae al escuchar que un chamaco, porque eso fue hace ya bastante tiempo, diciendo que la carne fina que estaba cocinando y puso un pincho sabe igual a la que está fuera de los estadios. Imagínese las ganas de soltarme a los vergasos, man. Ay, Dios, que me muero, man. Ay, pero uno no aguanta ni verga aquí. Dos pichazos me pegaron y ya está. Perro y rata, sí. Puro perro y rata. Man, no tengo nada para curar, man. No creo. Nada, no tengo para curar, man, güey. Entonces ya se dedicó a vender frente al estadio, sí. Vio que debía hacer el negocio, güey. Lo sumabas, lo multiplicabas por la pendiente y lo multiplicabas por ese y lo sumabas 30, daba 30. Aún así, el 30 ni siquiera se usó, Jacobo. Me van a matar. Tipo, usted me acaba de dar la razón. El 30 ni siquiera se usaba. Era 20.52, mamá vergas. El 30 ni siquiera se llegó a usar. Eso diría si hubieras graduado en el año 2052. Viste, mágico, ¿de qué habla? Que de pequeño comías algo que se vea la gloria y lo pruebas y es horrible. Madre, yo siento que la papaya, usted sabe, tipo, no diría que la papaya es pura mierda, pero la papaya cuando estaba chamaco me cuadraba y ya es como bastante meh. Tipo, es mierda. Mierdilla. Tipo, en tier list de frutas está abajo, abajo, la pondría yo. No al nivel de una pasa, pero sí abajo, abajo. Me acuerdo que una vez que aquí hicieron como una maldad a la hinchada de un equipo rival. Los famosos chorricanes. No sé si era verdad. El caso es que se vendían, se veían menos perros. ¿Qué? Menos perros por la zona del estadio en esos tiempos. No vamos a saberlo nunca. Madre, qué puta. Se imagina que no le vendan perros. Madre, tengo que entrar a la sala de esa. Madre, pero bien, bitch. ¡Ah, eso era la demo! Madre, duré como 20 minutos pegado a esa hora. Madre, pero fuera broma. El perro me está gustando. Yo iba a decir, el juego me gustó. Bueno, la demo me gustó. Así que va a salir en el primer cuatrimestre de 2024. Va a tener voice acting profesional, ¿ok? O un soundtrack, ¿ok? Ojalá, madre, que esté traducido, por favor. Nada más. Es lo único que pido. Pero sí me gustó, madre. Sí me gustó. Las balas, ¿cómo son? No, ¿y cuál es esa historia? Me lo voy a agregar a la wishlist y todo se lo ganaron. Está interesante el juego. Está interesante. Me duró más de lo que debería porque me quedé pegado como el mayor estúpido que existe. Pero eso es otro tema. El juego es interesante. Voy a quitar la cámara y voy a comer, man. Bueno, no. No no, me voy a comer. No no no.